Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y eso es Actualízate con Tamara, bienvenidos un día más a mi canal, hoy vengo a haceros el segundo tutorial en colaboración con Elevitz y voy a pintar unas figuras magníficas, atentos. Ya sabéis que pedí estos muñequitos de madera y bueno pues mi idea es hacer con ellos personajes como ya os fui diciendo, así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar, o voy a intentar enseñaros a ver cómo me salen dos personajes porque nunca he pintado sobre este tipo de madera, he pintado a Harry Potter y he pintado a su compañero Ron, vale, entonces bueno pues vamos a empezar a ello, para Harry Potter he cogido este color marrón que se llama Sombra Tostada de Creas Color, vale, de Creabox y bueno pues mi idea es con este colorcito pintarle la zona del pelo. Vamos a ver qué tal nos queda, he hecho un pequeño bocetillo antes de empezar a pintar porque me asustaba, ya que bueno pues nunca he pintado sobre madera y supongo que luego al menos que le des una capa no se podrá borrar. Mientras voy coloreando os voy contando que la tienda de Elevitz tiene un montón de materiales a un precio súper económico, tenéis que tener un poquito de cuidado porque al final se te suman los gastos de envío y entonces sube bastante, dependiendo también del peso, así que es recomendable ir mirando los gastos de envío a la vez que vais metiendo las cositas en la cesta pero son súper económicos y además a mí me encantó todo lo que traía, estoy haciendo tutoriales con ello y espero que os estén gustando porque la verdad es que es alucinante esta tienda, se llama Elevitz.com. Os voy a dejar simplemente los colores que van a ir saliendo por la pantalla pero creo que en el tutorial no hay que explicar mucho más porque simplemente es ir pintando, pero bueno, os voy a dar una idea de cómo hacer vuestros personajes de las series favoritas o de las películas que más os gusten para que podáis pues incluso coleccionarlos y haceros a todos los personajes por aquí tengo que comprarme pinceles mejores, ya os lo digo, no son los mejores pinceles del mundo mundial pero bueno, es que como nunca suelo pintar, suelo pintar poco con pinturas acrílicas antes pintaba más y tenía pues pinceles de un pelo, de dos pelos, pero ya la verdad es que no pinto tanto y los he ido dejando pues que me cojo algunas ofertillas de algún pincel así para tener por casa pero luego me di cuenta de que algunos son más malos. En principio hemos pintado el pelo, he hecho como un redondel alrededor de la cabeza y luego a partir de ahí pues ya he pintado yo el pelito. Yo creo que puede ser una manualidad muy divertida para hacer con los peques de la casa y que pinten a sus propios personajes teniendo en cuenta que bueno pues a lo mejor les tenéis que hacer el boceto, aunque hay seguramente algunos niños que pinten, hagan unos dibujos que no necesiten ni bocetos ni nada. Pero bueno, si quieres que inventen sus propios personajes o incluso sus personajes de sus cuentos y tal, pues yo creo que es muy interesante. Bueno, pues vamos a dejar por aquí secando a Harry y nos vamos a ir a limpiar el pincel y nos vamos a ir a la parte en la que pintamos a Ron. Vamos a pintar a Ron, para pintar a Ron necesitamos sacar un color como naranja, no tengo, porque el único que tengo es un color así naranja un poco apagado y yo creo que el de Ron es un poco bastante potente, su pelirrojo. Entonces voy a mezclar este color rojito con este color amarillo que yo creo que me va a venir muy bien y que va a quedar bien para el pelito. No lo sé, tal vez no, tal vez sí. Vamos a ir probando y a ver qué sale. Justo. Pues el color que yo quería ha sido un rojito potente, pero un poquito ya no tan rojo, sino más tirando a pelirrojo. Bien, pues vamos a ello. La verdad que estoy pensando, no he sacado el color carne. Creo que encima no tengo color carne y que lo tengo que hacer. No sé si es que va a salir de aquí. Bueno, nos vamos a pasar, antes de pintar el carne y todo eso, vamos a ir directamente a pintar la batita de Ron y de Harry, que son de color negro. Bueno, no es negro negro, es más un gris oscurito, entonces voy a echar más y mi idea es que para que sea una bata así un poco extraña, pues tengo esta pintura efecto aluminio, que está sin abrir, por cierto, no la he usado nunca, y voy a mezclarla con el negro y a ver qué nos sale. De repente estalló, creo que voy a tener que echar más negro, sale así como un negro metalizado muy, muy, muy bonito. Ahora para la zona de los pantalones. Y desde el 6 hay que agilizar y meter color gris, así que voy a coger este negro que ya teníamos hecho y lo voy a aclarar con blanco. Si tenéis todos los colores, pues mejor, o sea, no vais a necesitar hacer lo que yo. Vale, una vez que ya está, el siguiente paso es todavía un color más clarito, así que nada, vamos a echar más blanco para la camiseta a la parte de arriba. Vale. Seguimos y vamos a utilizar el blanco Para la camiseta Hacemos la marca del pantalón Y de la camiseta Voy a hacerle la diferencia Entre la parte de arriba Del pantalón y el resto Como si fuera una especie de No sé, pues hebilla o algo así Bien Bueno, pues vamos con la cara Y no tengo color carne Así que me va a tocar utilizar este Que es rosa cuarzo Listo Vamos a hacerle los reflejos Al cabello de Harry Así que necesitamos marrón Y necesitamos blanco Ahora con los colores amarillo y naranja Vamos a hacer en la zona de la parte baja De la camiseta Una línea roja, una amarilla y una roja En la zona del cuello de la camiseta Una línea roja, una amarilla y una roja Y luego nos vamos a ir A la zona de la corbata Que vamos a pintar todo el fondo de amarillo Haciendo la forma de la corbata Que va a ser como una especie de rombo Y luego tenéis que hacerle como que del rombo sale una especie de Pues no sé Como un óvalo pero estirado hacia abajo No sé, una cosa muy rara Hasta que llega hacia la camiseta ¿Vale? Y una vez que lo tengáis listo Luego le vamos a hacer las líneas rojas Pero las de la zona de arriba de la corbata Van hacia un lado Y porque es el nudo Y las de la zona de abajo van hacia el otro De esta manera se distingue entre el nudo Y la parte de abajo de la corbata Me estáis viendo en el vídeo Como estoy dando un poco de color A la zona de la camiseta Porque no se terminaba de distinguir bien el blanco Pero al final lo que hago es dar blanco Es dar gris Y luego encima un blanco Para que ese gris me oscurezca un poquito el blanco Pero un mínimo, mínimo, mínimo Y luego sí que voy a utilizar Cuando finalice el vídeo Que no sé Voy a utilizar unos rotuladores metálicos Para darle las sombritas que me falten Porque creo que es muy, muy, muy difícil En un exproducto tan pequeño Dar esas sombras con un pincel Y más con los pinceles que yo tengo Que son malísimos O sea, no sé si me compraré pinceles buenos Pero necesito comprármelos Porque si no Se hace bastante dificultoso pintar con pinceles malos No digo pinceles buenos De una calidad de súper alta Pero sí pinceles que sean Menos pelos, ¿vale? Es decir, hay pinceles de un pelo De dos, de tres Se pueden comprar en distintas tiendas Y son ese tipo de pinceles Los muy finitos O pinceles, digamos, de más precisión Los que se necesitarían para ciertas partes El amarillo que voy a utilizar También es de la marca Crelando Es el que he mezclado antes con el rojo Y el rojo que voy a utilizar Simplemente es el rojo que había mezclado Con el amarillo Y esta vez ya no se va a mezclar Os lo voy a dejar en cámara rápida Pero bueno, vamos a pintar Esas partes que os he dicho ahí Con estos colores Como veis, no necesitan muchos colores Para tener pintados A los miembros de... Bueno, a Harry Potter Y en este caso a Ron Si queréis, por cierto Que pinta más personajes de Harry Potter En vídeos así Pues nada Me lo vais a tener que dejar En la cajita de información A quien os gustaría que pintara No me lo pongáis muy difícil Que ya sabéis que yo no soy muy experta Y hay algunos bastante complicaditos de pintar Pero cualquier personaje Bueno, pues se puede intentar Ya sean de Harry Potter Y si os apetece algún superhéroe Me apetece y tengo ganas de ver Cómo quedaría algún superhéroe Así que bueno Me lo podéis dejar en la cajita de información Y ya veríamos que hacemos Con lo que me habéis pedido Bueno, vamos con la zona de los ojitos Las bocas, etcétera, etcétera Vamos a empezar con los ojitos La cara para mí es una de las partes Más difíciles de pintar siempre En un muñeco Por eso para pintar los ojitos Os recomiendo Los buriles Los de Harry Tienen que ser más pequeños Porque lleva las gafas No me he dado cuenta Y ahora vamos a pintar Las gafas Enrededor Voy a hacerle el rayo También Eso creo que ya Lo voy a dejar secar Y lo voy a hacer con rotuladores Solo me faltaría El centro del ojo de Harry Y el resto Voy a coger los rotuladores permanentes Y listo Ya empezaríamos a darle Un poquito más de los rotuladores permanentes Un poquito más de luces Sombras, etcétera, etcétera Pero con los rotuladores permanentes Pero si lo hacemos ahora Pero si lo hacemos ahora Seguramente no se nos marquen bien Todas las partes Entonces bueno Voy a buscar Mientras voy buscando mis rotuladores permanentes Y si habéis estado viendo las partes En las que estaba pintando a cámara rápida Os podréis dar cuenta De que por ejemplo Había pintado la boca de Ron Con un color carne Un poquito más oscuro que el carne Pero no me terminó de convencer Así que simplemente Le volví a dar el carne encima Y ya se me volvió a quedar Del mismo color que la cara Creo que es una buena técnica Si estamos pintando con niños El equivocarnos Y poder rectificar Luego con los rotuladores permanentes Yo tengo estos metálicos Que os he dejado mil veces Y que además Creo que también los tienen en Elevits Y que me encantan Porque además Que dan un color Súper, súper, súper bonito A nuestros trabajos Y con esto voy a contornear Absolutamente todo Así que os tengo que decir Que hay partes de la madera Pues que si no estáis dejando Secar bien cada parte Que suele pasar Cuando trabajamos con niños O como cuando trabajan Personas como yo Que somos bastante impacientes Para dejar secar Que lo habéis visto Que el tiempo que he dejado De secado Es el que he estado Entre un muñeco y otro Pues hay partes Que se han podido Descascarillar un poquito Es algo que tampoco me importa Porque parece como si fueran No descascarillados Sino desgastados de la pintura Entonces es algo Que no me importa Que yo lo he dejado así Pero si veis que esto pasa Pues al final del tutorial Cuando ya viste Al final del tutorial no Porque vosotros no estáis Haciendo un tutorial Al final de todo el proceso Pues simplemente tendréis Que volver a tapar Esas partes Con los rotuladores metalizados Si os dais cuenta También voy a marcar Estoy marcando en estos momentos La zonita del brazo Tanto el derecho Como el izquierdo De Harry Potter Y voy a hacer lo mismo Con Ron Y luego voy a utilizar El buril Para darle con el color Crema O con el color carne La zona de las manitas He utilizado el rosa cuarzo Y la verdad es que parece Que es carne Así que estoy súper contenta Con ello Voy a volver a repasar También con los colores metalizados Las zonas del pantalón Tanto una cremallera Que había simulado Como la zona de abajo La separación entre las piernas Creo que queda muy chula Con el color metalizado Así que podríais ahorraros El pintarlo O el degradar El tono de gris Un poquito más claro Porque con el color Del permanente Queda fenomenal Incluso mucho mejor Que con el pincel La zonita del pelo Igual Podéis hacer Los distintos degradados Del pelo Que yo he hecho En Harry Que lo he hecho Con varios colores Echando Y bueno Dándole con el dedo Y tal Que me lo habréis visto En la cámara rápida Pues lo podéis hacer También perfectamente Con los degradados La zona de los pelitos Del flequillo Que a mí no se me había Marcado muy bien Con los rotuladores Perdón Con el pincel Pues también lo estoy haciendo Con los rotuladores Permanentes Y voy a repasar También lo que os digo Las líneas amarillas Y roja Y el rayo de Harry Potter Porque creo que El rayo debe de brillar Más que ese amarillo Que yo tenía Y quiero que sea Así como un color dorado Así que voy a repasar Todo, todo, todo Y la verdad es que me gusta Tenéis en los enlaces A estos rotuladores Que os los dejaré También en la cajita De descripción Por si a alguien le gusta A mí me los regaló Rebeca Ramírez Y son de Amazon Pero la verdad es que Es que me flipan Es que los utilizo Tanto para lettering Como para luego Pintar ropa Como para mil cosas O sea, los utilizo Para mil cosas Y ahora He pedido los de punta pincel Porque estos son punta normal Y ya quería los de punta pincel Si os dais cuenta Estoy utilizando También los Jelly Roll Que marcan súper bien Y quería probar Que tal iban Sobre pintura acrílica Y bueno, pues como veis Van fenomenal para estas cosas Voy a marcar con ellos Como es un plateado Así Con un color plata Muy clarito Voy a marcar con ellos La zona de las camisetas Para hacerle pues eso Como si fuera la sombra Del cuello de la camiseta Y luego también Le echo algunas rayitas En el jersey Por la parte de abajo Como si fuera la goma Que lleva en la parte del cinturón Así que nada Bueno, pues es un poco eso Espero que os haya gustado El tutorial Lo que estáis viendo hasta ahora No he hablado mucho He dejado mucho tiempo A cámaras rápidas Y tal Porque al final Estaba pintando Con pinturas acrílicas Y creo que era súper repetitivo Estaros diciendo Bueno, pues dar una pincelada Y tal Pero bueno Que sepáis que me han encantado Hacer esta manualidad Con estos muñecos O la súper recomiendo hacer Con los peques de la casa O la súper recomiendo hacer Para vosotros también Veo ideas en poder poner Por ejemplo Un novio y una novia En un cuadro Para regalar por ejemplo Un árbol de firmas Por ejemplo Ponerlos en la portada De un álbum Que sea con fondo Para hacer por ejemplo También unos novios Hacer a los superhéroes Si vamos a regalar Un álbum de superhéroes Poderle poner En la parte de arriba Pues como una grandelita Para un llaverito Y poner Regalarlos para hacer llaveros Haceros un juego De llaveros Haceros juegos de mesa También Que es mi idea Lo que me estaba Bueno Dani me sugerió Esta idea Que era hacer Un ajedrez De Harry Potter De temática Harry Potter Si lo hago Pues ya os lo contaré Pero si veo Que son muchos Pues a lo mejor Me decido más Por un parchís Un tipo Oka En el que podemos utilizar Las fichas Este tipo de fichas Dibujadas por mí La verdad es que Me parece alucinante El precio es Súper 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 bueno Pues no sé si eran Dos Dos con treinta dólares O algo así Lo que me costó Las veinte piezas Con lo cual Os lo súper recomiendo Así que luego Pues con el envío Se hace un poco más caro No mucho más caro Pero un poco más caro Pero es eso Que os lo súper recomiendo Y tenéis el código de descuento Que si lo utilizáis Pues me ayudáis Para que quieran Seguir colaborando conmigo Otra vez Y eso quiera decir Que yo os pueda seguir Trayendo tutoriales Así que Nada Nos voy a dejar Ya lo que queda En cámara rápida Y vuelvo al final del vídeo Donde ya os presente el final ¡Gracias! 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 Y bueno Como os he dicho Aquí regreso Para enseñaros Cómo termino De... Cómo ha sido el final De Harry Potter Y... Y Ron Os tengo que decir Que ya fuera de cámaras Les pinté la naricita Y la boca ¿Vale? Lo hice con un estabilo De color negro Que quedaba súper finito Y súper chulo Seguramente habéis visto Las fotos en la miniatura Y allí sí que tenían Boquita y nariz En principio Empecé a dejarlas así Pero luego sí que lo hice Y bueno Pues son los... Como os he dicho De Lbits Y... Tenéis el código de descuento Pasaros por allí Y todas esas cositas Si queréis más tutoriales Y en comentarios Me dejáis los nuevos personajes Acordaros Un besazo Y hasta un próximo vídeo Chao Ey, pero antes de marcharte No te olvides de suscribirte A mi canal de Youtube Y darle a la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Darle me gusta En la manita de debajo Y si compartes Para que yo siga creando Va a ser muy importante para mí Puedes buscarme En cualquiera de mis redes sociales El grupo de Facebook Actualízate Instagram Twitter Cualquiera de mis blogs Te dejo también Mis libros publicados en Amazon Que puedes adquirir Simplemente poniendo mi nombre Latidos y un encuentro esperado Y se me hay Un mundo que gira Y si dejo de esconderme Presenta batalla siempre A las enfermedades Y aquí te dejo unos vídeos recomendados Que espero que te gusten Y que sean de tu agrado e interés